Ahora sí, ahora sí que sí. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo streaming de domingo. Vamos a hacer la simulación de la clásica de San Sebastián en Tour de France 2023, que ya sabéis que ayer ganó Remco Benepoel. No sé si haremos el circuito de Getsho que ha habido hoy, ha ganado Lutsenko, iba ahí en una fuga con Michael Matthews, me parece, y con algunos más. Y ha conseguido finalmente ganar el corredor de Astana, pero yo creo que sobre todo lo que sí, seguro, seguro que va a hacer, va a ser esa clásica, clásicoa de ayer, ¿no? Ganada por Remenepoel y donde Peyo Bilbao estuvo a punto, a punto de mojar también. Fue un segundo puesto muy meritorio, está Peyo Bilbao increíble el último mes de forma, después del sexto puesto en el Tour, victoria, ayer segundo detrás de Remenepoel, o sea que muy, muy bien. Bueno, vale, espero que todo se vea bien, espero que todo se oiga bien, saludos a Lopecito que está por ahí ya, también Juan David Sosabor que han sido los primeros en entrar. Y Bichupro, primera participación, ¿has visto el Tour Femenino hoy? No, no he podido ver el Tour Femenino hoy. Creo que, no sé si ha sido hoy o estos días, Lote Copec y está muy bien, pero hoy no he podido verlo, la verdad es que no, si me dices lo mejor que ha pasado, pues lo hablamos ahora. Pero la verdad es que no, no he podido verlo, no he podido verlo porque he estado preparando cosas del streaming y tal, configuraciones y eso, y no he podido. Pero lo estoy siguiendo a ratos, lo estoy siguiendo a ratos, lo reconozco un poco menos que lo masculino, pero vi que Lote Copec empezó muy bien y bueno, pues estamos ahí esperando también a Anemic Van Bleuter, por ejemplo, la corredora de Movistar. Anemic fuera del podio y Demi Bollering ha ganado, claro, eso te iba a decir, Anemic fuera del podio, vaya, 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 y ha ganado Bollering, bueno, pues, pero ha sido el resultado, claro, hoy terminaba. Hoy era el final, supongo, hoy domingo. Bueno, entiendo que ya no hay margen de nada, claro, pues, bueno, Anemic Van Bleuter estaba arrasándolo todo, ¿no?, ido mirándolo todo en los últimos años, bueno, en algún momento, pues, también tenía que mostrar alguna flaqueza, ¿no?, pues, nada, enhorabuena para Demi Bollering. Y un tour femenino que llevaba ya varios días, toda esta semana, ¿no?, prácticamente. Y, ah, fue el tour malet ayer, sí, es que ayer no estuve en casa y no pude verlo, ayer no pude verlo. Se marcó un Vingegaard de Demi Bollering, ¿no?, entiendo que fue donde más diferencias sacó, ¿no?, no, pero nada, tengo unas brazos un poco sucias. Pues, nada, enhorabuena para ella, por ese tour, y ya te digo, lo de Van Bleuter, bueno, pues, antes o después tenía que terminar ese dominio, ¿no?, después de ganar todas las grandes últimamente. Pues, bueno, no está mal, le ha dado mucho ya a Movistar y felicidades para Bollering, entonces, que, bueno, es verdad que es su primera gran, gran, gran carrera, ¿no?, yo creo, si no recuerdo mal. O sea que muy bien. También quiero agradecer, por cierto, los follows, los seguimientos para CurriPro, los de esta semana, ¿vale?, en el canal de Twitch, para Maxi, Luca, Tegui, Nickni, para Víctor, que estos ya creo que son del lunes pasado, cuando hicimos el balance del tour, y para Angoe y Egoitz, también Fredenkin, Bartolomius, esto ya se hace hace unos cuantos días más. Así que nada, agradecidos, agradecido a todos, vamos a comenzar esa simulación. Tengo ya la base de datos prácticamente hecha, he estado en los últimos minutos metiendo a todos los corredores que participaron ayer en la clásica de San Sebastián, ¿vale? Y nada, me quedan, me pueden, deben quedar dos o tres equipos solo, porque tengo prácticamente todos los grandes, así que ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Por cierto, si alguien quiere hablar de, bueno, ayer, no sé si lo habéis visto en el canal, subí el vídeo de la MagicCon, esa convención de MagicCon en Barcelona este fin de semana, estuve el viernes, y he subido un vídeo que merece la pena verlo, por si le queréis echar un vistazo. Y si queréis hablar también de esa MagicCon, de qué es, cómo se juega, no sé, cualquier cosa, me lo ponéis en el chat, ¿vale? Y hablamos también de ella, porque es un eventazo internacional increíble, que se celebraba por primera vez en España este fin de semana en Barcelona, y el otro día me fui en AVE, fui en AVE, volví durante el día, me faltaron horas, pero estuvo muy chulo. Ayer había un montón de cosas del Señor de los Anillos, de la colección de MagicÚltima, también avanzaron cosas de las próximas, había campeonato ProTour, había partidas amistosas, cosplay, gente disfrazada, artistas firmando, hablé con alguno de ellos, o sea que muy bien, la verdad. Es que, bueno, si tenéis curiosidad, además de ver el vídeo que lo tenéis en el canal de YouTube subido ayer, si queréis hablamos lo que queráis ahora. Y, bueno, pues vamos allá, a ver si consigo iniciar el juego y que lo veáis, ¿vale? Vamos a ver si no hay problema, sabéis que siempre tarda un poquito en verse. Vale, me voy a ir al editor directamente para terminar de completarlo y para empezar lo más pronto posible nuestra simulación de la clásica de San Sebastián. Por cierto, tengo que mirar porque, no recuerdo cómo un suscriptor me dijo el otro día en un mensaje de uno de los vídeos que la clásica de San Sebastián se podía simular con dos etapas que venían en el juego. Una era la etapa 2, lógicamente, del tour, que es la que terminaba en San Sebastián, o terminaba o empezaba, no recuerdo. Y luego había otra, no recuerdo de qué competición, que tenía un final también relativamente parecido. Así que lo que es el recorrido lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ya si podemos ver el juego, sabéis que esto tarda un poquitín, pero no desesperéis, ¿vale? Ok, vamos a ver si... no tengo que hacer como el último día, que ahí está, bien, 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 ha tardado, pero ha entrado. El otro día que tuve que reiniciarlo, así que hoy, sin necesidad, estupendo. Vale, tengo ya unos cuantos, estoy por Lidl Trek. Veis que ya todos los Mayots y todo están con la última actualización. Con este Mayot tan feo de Lidl Trek. Eh, a ver, hay que meter a Tony Galopan, que está aquí metido. Estoy metiendo a los principales, ¿vale? Si se me queda alguno de los menores, pues tampoco pasa nada. Eh, no, no, no. A ver. Galopan, Bernard, Kenny Elisonde, importante. Bernard está aquí. Elisonde está por aquí. Hay que meter a Bauke Molema, que está aquí. Bruce Tenga. Vamos a meter a Bruce Tenga. Que es el peor. Del Lidl Trek. Y poco más, yo creo que con esto nos vale, ¿no? Ah, bueno, no, Skuggins. Skuggins, creo que no sé si le he quitado. Hay que meter a Skuggins. Buen corredor. Vamos ahora con Jumbo Bisma. Vale. Tix Benot. Liderando. Afini Hofstede. A ver. Afini está aquí. Hofstede. Gloag Lemreith, eh. Está aquí. El tal Gloag este, ¿quién es? Russel Ivanhoi. Vale. Russel. Ivanhoi-Dong. Que está aquí abajo. Aquí en el monitor. Creo que de algún estornudo. O algo. De una mancha. Menos mal que no lo veis. Vale. Emirates. Nada. Quizás este sea el último. O uno de los últimos. Emirates con Juan Ayuso. Juan Ayuso, por cierto, que es uno de los candidatos a ser protagonista de nuestra simulación de la Vuelta a España. No lo tengo todavía decidido del todo. Pero podría ser. Aquí está Mark Hirsi. Tiene una cara anchísima a Hirsi, eh. Si le comparáis con el resto. Tiene una cara para empapelar a dos pisos. Vax, Bennett. Bennett está aquí. Vax está aquí. Novak. Kobe. Vamos a meter a Novak y a Kobe. Kobe. Novak. No le veo. No está Novak. No está Novak en el juego. O está dentro ya. Bueno, hay que meter a Ulissi, sobre todo. Importante. Ulissi, aquí te ve. Te vi, te vi, te vi, te vi. Aquí no está es Kovac, ¿no? Kovac o Novak. Novak. Novak no va hasta aquí. Ya, le vi, le vi. Vale. Y luego, pues hay algunos Continental Pro. Vamos a quitar de aquí el Total Energies. Al Loto. Al 1X, que creo que no participó. Ah, sí. Loto sí. Y Total Energies también. Voy a quitarlos. Bueno, ahora lo miramos. El Caja Rural hay que meterlo. Sí. Y lo único de estos, pues bueno. Con Barceló, Murguialdai, Nicolau, Barceló. Murguialdai. Nicolau, ¿dónde estás Nicolau? Nicolau. Vale. Bueno, el resto, pues podemos dejarnos ahí en el Slegel, que también estuvo. A Mezqueta y Echeverría. Mezqueta. Y Echeverría. Perfecto, Caja Rural lo tenemos. Care Pharma, que no está en el juego. Euskaltel, que tampoco. El Total Energies, que sí. Pero vamos, aquí, pues metemos a Víctor de la Parte, a Burgadó y poco más. Estamos terminando ya, ¿vale? Una parte, a Burgadó. El resto nos puede valer con eso. El otro. Este es el penúltimo antes de Israel, ¿vale? Importante es, pues poca cosa de aquí. Hay que quitar a Cron, eso sí. Meter a Mietz o a Libins. ¿Dónde está, a Mietz? A Mietz. Y ya está. Y nos vamos a Israel, que es el último. Y lo tenemos ya hecho, ¿vale? Ahí va a entrar a Burse Smith, que está aquí. A Jacob Fulsan, a Goldstein. A Schultz y a Pilanteus, bueno. A Schultz no la encuentro. No la veo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos editando el último equipo para entrar aquí. A Schultz está dentro. Vale, pues con esto nos vale. Pues lo tenemos. Lo tenemos. Perfecto. Vale, pues lo tengo aquí en el perfil, en el editor 2. Lo he hecho en la Lieja Basto y en la Lieja. Bueno, porque es una etapa de un día, pero lo podría haber hecho en cualquiera. Así que vamos a comenzar nuestra simulación de la clásica de San Sebastián. Voy a ver cuál es el perfil que más se adecua, ¿vale? Voy a buscar aquí el perfil concreto. Sobre todo los últimos kilómetros. O sea, tampoco... Vale, estoy viendo por aquí. Son sobre todo puertos... Hay un puerto de primera que es Erlides. Y luego vamos a ver... Porque Heizkibel no ha sido el último este año. Heizkibel es un segunda. Vale. Hay un segunda, primera y segunda y termina bajando. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Con una... No, esto no. Con una medianamente decente. Lo voy a poner en nivel leyenda porque vamos a ir con Reimkobenepool, ¿vale? Base datos. La 2. En el... En la Lieja, que es lo que hemos tocado. Corredores por equipo 7. Kit del Tour. Esto no da lo mismo. Número de jugadores solitarios. Caídas con retiradas siempre. Para operación activada. Aunque... No sé para qué sirve. Incidentes de carrera frecuentes. Todos los corredores. Caídas con retiradas. Con retiradas enfermedades también. Y vamos a ver. Yo os digo. Esta de la llegada no está mal. Lo que pasa... Le falta un poquito de dureza. El final, la verdad es que es casi casi lo más parecido, ¿vale? Estoy viendo por aquí el perfil. Que lo tengo. Tiene... Ese llano final. Es un poquito más largo, ¿vale? El de esta etapa. Tiene a lo mejor 5 kilómetros o... O 10. No sé si llegará. 8 o 7. 8 puede tener. Y es un poquito... Es un poquito más largo el de este perfil. Pero bueno. Vamos a ver si hay alguno que se adecua más. Pero vamos. Por ver si hay otro que tiene un primera antes, ¿vale? Que tiene un poquito más de dureza. Pero ya está. O sea... Ese nos vale porque es un segunda. De hecho, vamos a modificar aquí. O sea, cambiar por media montaña. La de Bilbao es relativamente similar también, la verdad. Lo único que falta un puerto de primera. Es casi más parecida a esta de Bilbao que la de San Sebastián. Pero bueno. Esta por ser en San Sebastián a lo mejor puede ser la más adecuada. Vamos a mirar de todas maneras, ¿vale? Por si hay alguno que se adecua más. Es que no recuerdo cuál era la otra etapa que me dijo un suscriptor. Que podía ser... Ah, mira, lo mismo es esta. Mira, esta tiene un primera. Luego con su bajada y tal. No tiene llano, pero bueno. Y esta es casi más... Más, 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 más... Más parecida, ¿no? No tiene... El que no tiene categorización. Ese último que tiene el sprint intermedio. ¿Vale? Ese es... No está mal. Pues quizás... Esta a lo mejor, aunque quizás... Tiene dos primeras. Esta en general es un poquito más dura. Que es la clásica de San Sebastián porque tiene primera de inicio. Por ahí, por ahí. ¿Cuál veis mejor? Esta o la del tour. No sé. Vamos a seguir buscando. Pero digamos que tenemos dos opciones, ¿vale? Estas son las clásicas, esto no. Y luego en otras de media montaña. Tercera, segunda... Vale, no. Pues tenemos estas dos opciones. La de San Sebastián, insisto. Bueno, incluso la de Bilbao. Podría ser. Incluso la de Bilbao. Pero bueno, quizás esta por ser en San Sebastián a lo mejor, pues... Es lo suyo. Lo único que si queremos un poquito más de dureza, pues nos tenemos que venir... A escoger la de París, Niza. Esta. Esta tiene el primera, se baja, luego se sube un segunda y tiene esa llegada. Yo creo que vamos a hacer esta, ¿vale? Porque aunque no es en San Sebastián, tiene ese primera que, bueno, pues nos puede dar cierto jueguecillo, ¿no? A la hora de atacar y tal. Vamos a hacer esta, venga. Que es de... Además, si os fijáis, es de la categoría naranja, ¿vale? Que es una media montaña dura porque tiene dos primeras o alta montaña suave. Bueno, está ahí a intermedio entre la media y la alta montaña. Hombre, David Sañudo, ahí tenemos al compañero de ni para antes ni para atrás. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas. Primera intervención en el chat, ¿eh, amigo? Estoy aquí eligiendo de etapa para simular la clásica San Sebastián de ayer. Y mientras, si quieres, o durante o después, podemos hablar de esa MagicCon de este fin de semana que ha estado espectacular. Bueno, pues vamos a elegir esta, ¿vale? Para hacer esta simulación con Remco Ebenepul. Vamos a elegir al corredor del Sudal Quick Step. A ver cómo estamos de forma. Voy a meter aquí y modificar para ver si he cambiado bien y he puesto el perfil. Vale, son los que tienen que estar. Estupendo. Y vamos a hacer esta clásicoa. El formidable Col de la Muir, 8 kilómetros con una pendiente media del 8%, nos llaman como un momento decisivo. Supongo que ese Col de la Muir será el puerto de primera, previo, el penúltimo, ¿vale? Antes del final. Supongo. Bueno, este creo puede ser un perfil que se puede adecuar a esta clásica de San Sebastián. Vale. A ver, esto ya lo tenemos. Vale, pues vamos allá. Venga. Vamos a ver si tenemos suerte con Remco Ebenepul en cuanto a la forma. Bien, bien, bien. Pues con esta forma y con Ebenepul estamos obligadísimos a ganar, ¿vale? Estamos obligadísimos a ganar. El perfil se corta un poquitín ahí, pero no os preocupéis porque no lo vais a ver durante el resto de la etapa, ¿vale? Por la cámara. A ver. ¿A quién mandamos por delante? Que sabéis que me gusta siempre mandar una liebre por si nos hace falta. Nox está muy mal de forma, no es lo más indicado, ¿vale? Bayoli. Pues podría ser Bayoli, ¿no? Andrea Bayoli. Venga, vamos a mandarle a él. Unirse a escapada temprana. Me voy a separar porque estoy muy cerca de la pantalla. Vaya, nos vamos a poner el micro. Aquí, en un buen sitio. Ok, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahí os veo a cuántos estáis, a los que estáis en el chat. Y veo también el juego. Así que, vale. Escapada temprana, el resto son todo tal. Líder para la etapa en Sevenan. No, Gregario. Y nos vamos con Remco Ebenepul a hacer esta clásica de San Sebastián. Y lo he dicho, que si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad sobre la MagicCon de Barcelona, que se celebra hasta hoy domingo, lo ponéis en el chat, ¿vale? Bueno. Vamos a ver si podemos mandar por delante en fuga a Bayoli. Ahí tiene la orden. Ahí está saliendo. Se ha metido. Están a 40 segundos. Le ponemos a relevar con los compañeros de escapada. Y el grupo no parece muy proclive. No, nos vamos a neutralizar. Bueno, pues que lo intente otra vez. Vamos a dar manualmente. Ey, no. No, coño. Ahora. A ver si sale. Bueno, todavía no están demasiado lejos. Le ponemos aquí a relevar. A ver si se hacen con el grupo principal. Nos han cazado otra vez. Intentar escapar. Esto, bueno, hay veces que sabéis que cuesta un poco meter a los compañeros. No sé muy bien si es porque... Vamos, sí, sí lo sé. Está costando irse porque es un compañero nuestro. ¿Vale? Veréis como si desistimos y dejo de mandar a Bayoli por delante, la fuga se forma. Vamos. Seguro, seguro, seguro. Está a 33. Le podemos mandar a atacar. Cuando están a menos de un minuto atacando les puede cazar, ¿vale? De hecho, mira, se acaba de meter. Están a medio minuto. El pelotón tampoco les deja irse. Joder. De verdad, qué pesados son, ¿no? Nada, no hay manera. Otra intentora. Eso sí, a Bayoli lo estamos reventando. Pero bueno. La clave de Chaboulet. A ver si ahora subiendo... Hay más opciones. Vale, le hemos metido con ellos. Un minuto y por fin. Joder, lo que ha costado, ¿eh? Ahora sí, se hace la fuga y se van a dos minutos. Madre de Dios. Vale. Esto es el perfil que me he equivocado. Por cierto. Aquí. ¿Dónde está el...? El avituallamiento está en la mitad y no hay más subidas aparte de esta dura, ¿no? Pues le vamos a dar el gel para que recupere. Ahora. El esfuerzo de intentar dar a fuga. Ya, bueno, pues se están yendo. ¿Cuántas veces he tenido que intentarlo? ¿Diez? Ha sido un poco ridículo, pero bueno. Bueno. Pues vamos con la cámara rápida. Y con el campeón del mundo, Renko Ebenepul. Que ayer, la verdad es que... Por cierto, atacó a 70 de meta. Atacó a unos kilómetros increíbles. No creo que... Vamos, no creo que... No nos van a dejar irnos a nosotros a 70 de meta. Pero sí que voy a intentar atacar en ese puerto de primera, ¿vale? Lejillos. O sea, vamos a intentar hacer una simulación. A lo mejor ahí en ese puerto quedan 30 o 40 kilómetros. Es fácil para meter el puerto de primera. O sea que... Yo creo que puede ser una buena oficina. Cabaña nos está protegiendo a nosotros. Sí. Vamos a proteger a la Filip con Sherry. Y a Nox van 7-Handt, ¿vale? Y así llevamos tres protecciones. Para que los tres mejores del equipo, aparentemente, por stats, pues lleguen lo mejor posible. 3.50 para la fuga. Una pequeña bajadita y llegará el avituallamiento que a nuestro Bayoli le va a venir muy bien después de gastar su gel. Por cierto, esta semana en el canal de YouTube seguimos con los homenajes a los mejores del último tour. Habrá que hacer algo con Chicón, el campeón de la montaña, con Philipsen, el campeón del Bayol Verde, de los puntos. Habrá que homenajear a los españoles que ha ganado en etapa, obviamente. O sea que, estad atentos. Esta semana tenemos todas esas simulaciones y todos esos homenajes. Vale, bajando de momento no hace falta gastar. El ataque tendría que ser aquí. Un poco antes incluso con Ebenepul. Me lo voy a ahorrar, ¿vale? Porque es que es imposible. Sería absolutamente imposible. Y lo que vamos a hacer es hacer los últimos 50 kilómetros, yo creo, ¿no? Por ejemplo, puede estar bien. Esta zona llana para llegar bien posicionados. Vamos a hacerlo desde aquí, que es bueno, un ratillo. Vamos a hacer estos 50 últimos kilómetros para llegar en condiciones a ese final. Voy a ver si en el llano recuperan los compañeros. Como tenemos por delante nosotros a Bioli, evidentemente no vamos a tirar. Y nos ponemos ya con Renko en Ebenepul. Uy, que me quedo. Me quedo sin voz. Uy, se me ha reído. Tengo la garganta tocada. No descarto que sea del aire acondicionado del AVE de este fin de semana. Está a tope y... Ya os contaré algún día cosas que pasan en el AVE, los retrasos. Yo no sé cómo se lo montan porque este fin de semana yo, tanto la ida como la vuelta, en la ida llegamos con más de media hora de retraso. Y eso, los billetes, si los reclamas, los tienen que devolver. ¿Vale? Y evidentemente, bueno, pues todo el mundo reclama sus billetes. O sea, que el viaje les ha ido claro. Y en la vuelta llegamos con 20 minutos de retraso. Que al ser más de 15 minutos, no 30, pero más de 15 minutos de retraso, tienen que devolver la mitad del billete. Dijeron que por problemas en la vía o tal, en la infraestructura de vía. Tanto en la ida como en la vuelta hubo problemas. En la ida, más de media hora, o sea, un viaje gratis para todo el mundo. Para todos los vagones, son cientos de personas. Y en la vuelta, más de 15 minutos de retraso. Por tanto, el 50% de devolución en el billete. O sea que, solo en ese viaje, Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid, a Renfe-ADIF le costó un poquito. Espero que los problemas en la vía los mejorasen. Y no sea algo demasiado habitual. Aunque por lo que decía la gente alrededor, no sé, yo no estoy acostumbrado a viajar en AVE. Pero la gente de alrededor, sobre todo en la vuelta, decían que era lo de siempre. No sé. Me da que les sale apagar muchas veces los viajes a la gente de ADIF y de Renfe. Hubo un momento en el que tuvimos que dar marcha atrás incluso. Pasado Zaragoza en la vuelta. El tren paró, y no solo paró, sino que tuvo que andar marcha atrás como para meterse en otra vía y dejar pasar a uno que iba en dirección Barcelona, ¿no? Algo así. Y fue un momento bastante, bastante gracioso. Bueno, tenemos aquí a Remy Cabaña. Vamos a dar los geles a estos tres que van cubriendo porque veo que no los recuperan. Y nos acercamos ya al puerto de primera. Col de la Muir, este es el que han dicho antes, ¿vale? De 9 kilómetros al 8% o algo así. Pendiente media del 8% y del click se debería hacer la criba de la escapada. Pues a ver si es verdad. De hecho estoy porque me cubra ya, por ejemplo, a la Philip para ver si se viene conmigo. Sí, vamos a poner aquí a la Philip. Para entrar fuertes aquí en el puerto. De hecho, vamos a atacar. No he dejado llegar a la Philip, la verdad. Vamos a atacar aquí desde la base. A ver si me puede seguir alguien o no. Son 7 kilómetros y medio, eh. Al resto los voy a poner... La verdad es que he hecho una tontería un poco gorda, pero bueno. Al resto los ponemos a... ¿Cómo que se ha desconectado? Pero si tengo el mando conectado. A ver si... Quizás tenía que haber empezado a endurecer el ritmo con a la Philip y luego después atacar un poquito más tarde. Pero como soy así... El ataque ha sido fuerte, eh. Vamos a ver si lo podemos mantener al ritmo. De hecho, de hecho, estoy pensando que teniendo a Bayoli por delante es un momento estupendo para que Bayoli me espere. ¿Vale? Y para hacer estrategia en este call de la Mure. Por eso, pues conviene dejar a alguien por delante siempre. Vale, le estamos quitando bastante tiempo a los escapados. Y luego veo que el pelotón está acelerando bastante. Uf, 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 sí, 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 el pelotón me va a cazar, eh, creo. El pelotón... Me va a cazar. Vamos a ir con Bayoli. Comando a seguir. A ver si... Podemos distanciar un poquito. Lo que sí hemos conseguido, desde luego, ha sido mover el avispero. Eso segurísimo. Hola, Itzalecito, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Primera intervención en el chat. Estamos aquí simulando la clásica de San Sebastián con Renko de Nepul. Hemos atacado aquí a unos 40 de meta. No a 70, como hizo Lair, pero unos 40 de meta. En el penúltimo puerto de primera, ¿vale? Y lo único que... Pues nos va a cazar el pelotón. De hecho ya voy a relajar un poquito. No ha funcionado el ataque. Solo durante un momento. Y lo bueno es que tenemos aquí a Alaphilippe y compañía ahora para sí endurecer ahora después, ¿vale? Podemos poner a Bayoli... A ver, ¿con quién está Bayoli? ¿Pagar? Ah, parar de tomarse el gel. No, no, no. No paré de tomarse el gel. Podemos ponerle a proteger a Vansevenant y a Alaphilippe a protegernos a nosotros, ¿vale? Ahí está. Ahí está Benjili. Una de las revelaciones de la temporada. El corredor irlandés. Que lleva su mayor campeón. Y este Col de la Muir. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido también a ti. Primera intervención en el chat. Ahí está Leotti. Tirando para Lasov, supongo. A quien no veo todavía es a nadie de Bahrein-Victorius. Es que ayer, pues, Peyo Bilbao fue muy, muy bien ahí detrás de... Entrando segundo tras Evenepul. Y por momentos le veía que podía haber hasta ganado. Vamos a darle jeres rojos a todos, ¿vale? Para que... puedan venir a las primeras posiciones. Tengan aceleración. Ahí está Peyo Bilbao. Le acabo de ver. Hemos roto el grupo atacando en la base del puerto. Espero que esto se note al final. Y mi idea es ir un poquito tranquilo para recuperar la barra roja, ¿vale? Intentar otro ataque antes de la cima. Van Serenand, ¿por qué tiene...? A ver, Van Serenand... Hay que ponerle... ¿Por qué...? Tenía puesto lo de estorbar relevos de antes. Tengo cuando le ataque todavía. Parece que ataca Champusal. O al menos... Ah, no, es que ha atacado Peyo Bilbao. Ha atacado Peyo Bilbao, ¿eh? Vámonos con él. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Vámonos con Peyo. Vámonos con Peyo. Hacerlo como ayer. Venga. Aunque no sé si consumir el gel azul... o guardármelo, porque... Es verdad que viene la bajada ahora. Al menos para esta me la voy a quedar. No creo que vaya a recuperar todo. Vamos, vamos aquí. Protegidos del viento. Aquí a rueda. Ataque duro de Peyo, ¿eh? Ataque duro de Peyo. Vamos. Lo vamos a recuperar. Gel, porque no sé lo que voy a poder recuperar. Que ya sabéis que las bajadas se me dan de pena. O sea... Se me dan absolutamente de pena. Vale, en este grupo estamos. Peyo Bilbao, Ebenepul, Poules y Dingham. Nuestros compañeros, bueno, pues están aquí. A 33 segundos. Un poquito lejos. Me voy a intentar poner la rueda de Peyo. Acabamos de coronar. Y ahora, bueno, pues... A intentar recuperar lo que podamos. Cuidado con las bajadas, porque son realmente tremendas. No se gira nada con la postura aerodinámica. Nada de nada de nada. Es peligrosísima. Y bueno, estas curvas... Esta sí la podemos pasar. La siguiente, por ejemplo, en aerodinámica no podemos pasarla. O sea, hay que levantar. Ellos, sin embargo... Me acabo de fijar que Peyo Bilbao... No ha levantado la postura aerodinámica. Esto es otra de las cosas que son... Injustas de cara a los descensos. O sea... Que parece que los rivales giran más que nosotros en postura aerodinámica. Y eso, pues hombre, no es de recibo. ¿Ves? Va con la postura aerodinámica y sigue girando. Bueno. ¡Uuuh! Que me como la curva. ¿Veis? Me rozo un roce de nada. Y fijaos lo que me penaliza, ¿eh? Piden relevo. Está muy bien. Se ha sumado Poules, por cierto, a nuestro grupo. A nuestra fuga. Esto es un pequeño repechito. Y ahora entiendo que esto volverá a ponerse en negativo. Aquí la rueda de Peyo Bilbao hemos recuperado todo. Todo el rojo, me refiero al azul todavía, ¿no? Y también está Michael Matthews. Que puede ser peligroso de cara al final, ¿eh? Aunque nos queda todavía otro puerto. 25 kilómetros para el final. Voy a picar para abajo esto. Y la rueda de Peyo Bilbao. Vamos bastante cómodos. Lo que no me interesa es que se nos juntan los que vienen por detrás. Así que vamos a relevar. Está dándolo todo en los relevos, Peyo, dicen. Seguimos bajando, aunque no lo parezca, por la velocidad y por los FPS. Y se nos ha juntado, ¿eh? Se nos ha juntado el grupo. De atrás. Esto al menos nos... Provoca que... Tengamos dos compañeros. ¿Vale? Vamos a hacer ahí esa protección. Para ver si mantengo a la Philippe para el último puerto. Es que rozo un poquitín el freno y fijaos. Si rozo el freno... ¿Cómo nos adelantan, eh? Es una cosa increíble. Venga, hasta que no estamos en el 6 no podemos tirar de aerodinámica, pero bueno. 20 kilómetros por el final, lo dicen ahí. Se está intentando ir Peyo Bilbao en la bajada, ¿eh? Baja muy bien Peyo Bilbao. No recuerdo en alguna vuelta al País Vasco. Hacer unas bajadas tremendas. Vale, pues termina la bajada. Y ahora, sin descanso prácticamente, empezamos la última ascensión. En la... En la... Lo diré. En la clásica de ayer, en concreto, había un poquito más de llano entre los dos puertos. ¿Vale? Entre el penúltimo y el último. Pero bueno. He sacrificado esa zona de llano por tener un primera antes del puerto final, que yo creo que está mejor. Ha atacado Lutsenko. Y Zagirre y Tulet de Ineos. Yo voy a tope. Y estoy esperando, ¿vale? Porque me ha de levantar todo el mundo. Va todo el mundo experimentando. ¿Qué es esto? Vale, pues este es el momento en el que compañeros como Van Sevenand deben hacernos un trabajo. Y tirar fuerte. O Bayoli, no es igual de los dos, me gusta. Venga. Tira fuerte, que se nos va el muchacho. Vale, tengo que salir con MNF Bull porque Bayoli no me consigue enlazar. O sea... Estupendo. Vale, pues ahora a Filip le ponemos a protegernos a nosotros. Y vamos para adelante. Vamos a recuperar lo que nos queda de azul. Estamos en el grupo de cabeza, ¿vale? Hemos salvado esa pequeña diferencia que nos habían hecho. Porque me he confiado, pensaba que con Bayoli vamos a cerrar el hueco. Y no. O sea, si no reacciono... Y ahora... ¿Dónde está el sprint? El sprint puede estar en la cima. Así que el último kilómetro y pico hay que atacar, ¿vale? Me voy a recuperar. A ver si me llega para recuperar todo el rojo. Y para lanzar el ataque. Estamos a 13 del final. Alguien se ha descolgado por ahí. 900 metros y es el momento de atacar. Vamos a poner a la Filip a bloquear relevos. Y nosotros tiramos para arriba en las últimas rampas del 5%. Medianamente cómodas. A ver si podemos hacer cierto huevo. 9, 10, 11, 12. Vamos, 13 segundos, 12. 12 kilómetros y lo único que... Uf, azul nos queda bastante poco. Hay que hacer una buena bajada, ¿eh? Si no hacemos buena bajada no hacemos nada. Y lo que me gustaría es que empezáramos a bajar ya. Porque quedaba la ascensión. Vale, vienen por ahí, ¿eh? 14. Venga, empieza a bajar. Ahora, ahora, ahora empieza la bajada. Necesito porcentajes fuertes, ¿eh? Si no, estoy muerto. Esto, 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 esto. Necesito porcentajes fuertes. Nada, así me van a cazar. De hecho, me acaban de cazar. Vale, pues estamos un poco fastidiados, ¿eh? Porque he gastado bastante en el ataque. Más de la cuenta. Para un resultado de mierda. Y ahora, básicamente, hay que recuperar. Porque si no, el final, que pica para arriba. Lando, Connor, Lushenko. Gente muy importante aquí, ¿eh? Se ha ido Paul West por delante. Está Blasov también, intentando secar ese ataque. Hay que frenar poquísimo. En el momento de frenar más de la cuenta. Pero claro, si frenas poco, te pasa lo que me acaba de pasar. Que he perdido tiempo, joder. Es que los descensos son la leche, macho. Vale, cinco kilómetros. Cuatro y medio para el final ya. No nos queda nada, ¿eh? Va Paul West por delante. No tenemos a nadie con nosotros. Y estamos. Situación de carrera, ¿vale? Vamos a ver. Paul West por delante. Siete segundos, pero le estamos bien. Está muy cerca. Luego, grupo de ocho. Con Lando, Connor, Blasov, Tuller, Pello, Bilbao, Guillermo, Martán y Lutsenko. Y nos la vamos a jugar con ellos. Hombre, son cuatro kilómetros. De fuerzas creo que vamos medianamente bien. Lo único que... Veis el perfil que todo esto pica para arriba. Así que, bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tres kilómetros. Aquí a rueda de Pello. Paul West. Espero que no se nos vaya mucho más de diez. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Once segundos. Paul West. Hay que tirar, hay que tirar. Hay que tirar fuerte, ¿eh? Porque es de cara al sprint. Vamos a ver, ¿eh? Estos once segundos. Vamos a aguantar. Esperemos que pique un poquito esto para arriba. Vamos a sprintar. Venga. A ver si no da tiempo a llegar. Paul West. Parece que se le han quedado... Se ha quedado sin fuerzas. Vamos a llegar, ¿no? Vamos a llegar por poquito. Hoy vence Tullet. Pues cuartos o quintos, ¿eh? Qué pena. Bueno. Ha estado cerca, ha estado cerca. Ha estado cerca, pero no hemos podido. No hemos podido hacernos con esa victoria. Quizás porque... Bueno, pues nos ha faltado un poquitín de fuerzas. Debido a... Al último ataque, quizás, ¿no? A lo mejor. En ese puerto que no estaba puntuado. Pero bueno. Hemos intentado tanto en la base del puerto de primera. Como después saliendo por Pello Bilbao. Y en el último puerto de la jornada. Bueno, yo creo que... Hemos dado un poquito de espectáculo. Ha estado bien. A ver si al final hemos hecho un cuarto o un quinto. Un Poules, por cierto, que estuvo a punto de... De ganar el mayor de la montaña del Tour. Fue toda la primera mitad prácticamente con el mayor de la montaña. Hasta que se lo arrabató Chikone. En la etapa 15, si no recuerdo mal. Ahí ha tenido esos metros de ventaja. Y nosotros hemos entrado... Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Uh! A lo mejor sextos, ¿eh? Sextos. En el grupo de cabeza, pero sextos en el sprint final. Me ha faltado tener un poquitín más de barra roja. Si tenemos un poquitín más de barra roja al final... Podríamos haberlo hecho bien. Vamos a ver ese... Ese mayor de campeón del mundo bonito. Bueno, pues sexto puesto finalmente, ¿vale? En esta clásico A. Si queréis, vemos el Podium. Os puedo ahorrar la tortura también, ¿eh? El Podium ya sabemos que... Pues mira, entiendo que ha sido clave la forma de Poules, ¿no? Que le habrá dado un par de puntitos, pues no sé, en sprint, o en la montaña, o en la bajada, o tal. Y ha conseguido llevarse el Gatorago. El resto hemos entrado, pues, todos prácticamente a 10 segundos. A Lutsenko y a Bilbao les han dado el mismo tiempo. No, bueno, no, esto no son bonificaciones, yo creo, ¿eh? O nos han dado el mismo tiempo a todos. Y son... No, no son bonificaciones. Estos son tiempos diferentes que han picado, ¿vale? Sextos, finalmente, en esta simulación que hemos hecho. Bueno, pues no hemos podido hacerlo mejor. Así que, bueno. El otro día, por cierto, alguien me preguntaba... Que lo vamos a mirar. Las stats... Me preguntaban stats de Chris Froome. Me parece que me preguntaba si alguien está de Chris Froome. Las vamos a ver. En Israel. Ya no está ni en la primera página, Froome. Aquí está, ¿vale? Froome en montaña. Creo que recordar que me preguntaba alguien. Froome tiene un 73 en montaña, ¿vale? Recuperación C es normal. Ya tiene muchos años. Vamos a ver, 38 años. Ya Chris Froome, pues... Yo no sé cómo... El contratazo que tiene que tener con Israel porque hace mucho tiempo ya que está medio retirado. Pero bueno. Lo intenta. Hizo una buena etapa hace... No sé si fue en el tour del año pasado. Fue la que ganó Pizco, me parece. En el Alpe Due. Me parece que en la fuga iba Froome. Fue su última gran actuación, creo. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo seguidor. Gracias. Gracias por el seguimiento. Al ser seguidor, ya sabes que te va a avisar, te va a mandar una notificación Twitch cuando empecemos el directo, ¿vale? Evidentemente, los follow son completamente gratuitos. Así que, bueno, pues... Quien no esté siendo seguidor ya del canal, que se haga ese follow y se haga seguidor. Para que, bueno, pues los domingos generalmente os envíe el mensajito, la notificación de que ya estamos en directo. Todos los domingos vamos a estar en directo, como siempre, entre las... O las 5 o las 6, un poco en función del día, las carreras que haya y tal, si hay otra cosa que hacer, por ahí más o menos entre las 5 y las 6. Y luego cuando hay grandes vueltas, como será el caso de la Vuelta a España que empieza el 26 de agosto, los directos se pasan al lunes, al día de descanso, para hacer un poco balance de la semana anterior de la carrera y de la que viene por delante, una pequeña previa. Y básicamente eso va a ser. Por cierto, os decía antes, es posible, no es seguro todavía, ¿vale? Pero es posible que manejemos a Ayuso en nuestra simulación de la Vuelta a España. Por irnos haciendo un poco la idea, un poco de stats, tiene agilidad B, recuperación B, bueno, es media, la media, justo la mitad, y en montaña tiene 79, por ejemplo, en crono tiene 76, no está nada mal de stats Ayuso, ¿eh? Su tercer puesto el año pasado en la Vuelta, bueno, estuvo bien. El otro día se cayó, no recuerdo en qué clásica fue, en la que también se cayó este corredor de Movistar, Aitor Lazcano, que está muy bien este año en las clásicas y tal, y que va a ir a la Vuelta, también el corredor de Movistar, a ver qué tal. Está en una progresión muy fuerte este año. Y se cayó y tal, y esta fue la que ganó Mark Hirsi, fue una clásica, pues no recuerdo si fue aquí en España o dónde fue, que había llovido y en la última curva prácticamente iba Ayuso por delante y va a ganar, y se cayó. Esperemos que llegue bien, en principio no tiene nada, el equipo Emirates dijo que estaba, bueno, sin ningún tipo de problema. Así que arrancará la Vuelta el día 26 sin más contratiempos, esperemos. Pero, bueno, pues Ayuso puede ser uno de los candidatos a esa Vuelta a España, una Vuelta a España que va a tener unos líderes impresionantes. Oyer Lazcano, sí, he dicho que he dicho, he dicho Aitor Lazcano, he dicho Aitor, ¿no? Oyer Lazcano, sí, sí, tienes razón, Ibichupro, tienes toda la razón, me he equivocado yo. Oyer Lazcano, he dicho Aitor, me parece, sí, es Oyer. Bueno, pues lo dicho, que Ayuso puede ser uno de los candidatos en una Vuelta a España que va a tener, bueno, gente importantísima. Se supone que Enric Mas va a ir, lo que pasa es que todavía creo que no ha corrido después de su rotura de clavícula, ¿no? Fue fractura al final, me parece, en el Tour, en la primera etapa. Ya ha pasado un mes, es verdad, pero bueno, vamos a ver cómo reaparece. Pero va a estar, evidentemente, Evenepul, va a estar Roglic, va a estar Wingergar, va a estar Enric Mas, va a estar Juan Ayuso, o sea, es un... impresionante. Va a ir gente como Richard Carapaz, no sé si Rigoberto Urán está confirmado o no, la verdad, para la Vuelta a España, la verdad es que no lo sé, no sé si alguno me lo podéis decir, pero creo que no. No sé si irá Carlos Rodríguez después del Tour, es posible, porque no hizo Giro, es posible, pero no lo sé, si va a ir o no. Evidentemente, el equipo a batir va a ser Jumbo Visma con... con Vingegaard y con Roglic, o sea, porque va a ser un escandalazo. Le pueden quitar el bigote a Roglic, por cierto. No sé por qué se hizo esta foto oficial con el bigote. Pero... pero sí, sí, o sea, un equipo Jumbo Visma con Vingegaard y Roglic... No sé si Roglic... lo normal es que... Roglic trabajará para Vingegaard, pero a lo mejor, como un poco Roglic ha hecho su coto a la Vuelta a España y ha ganado, ¿cuántas han sido allá? Dos, tres. Si quiere ir a por otra Vuelta a España más, a lo mejor Vingegaard, como viene cascado del Tour, evidentemente tiene que venir, bueno, pues bastante cansado, ¿no? Y con poco tiempo de recuperación, pues a lo mejor le hace un poco de gregario y se olvida de la general. No sabemos, ¿eh? Quizás sea un duelo entre ellos, a ver quién está mejor. Es, yo creo, la gran pregunta, ¿no? Que se nos presenta de cara a la próxima Vuelta a España, para la cual no queda ya demasiado. Y ya os digo, no sé, en Education First, Carapaz irá. Creo que Gili también, porque Gili no hizo... no ha hecho el Tour. Entiendo que vendrá Gili a la Vuelta y es un tío que en las fugas va a dar mucho espectáculo. No sé si Rigo Urán hizo el Tour, pero no me acuerdo si hizo Giro. La verdad es que no lo sé. Cor Nielsen sí que hizo Tour, suele venir a la Vuelta, no sé este año si va a venir o no. Y, bueno, Geraint Thomas, Geraint Thomas de Ineos también va a venir a la Vuelta, o sea que va a ser, insisto, una Vuelta muy, muy chula la que tenemos por delante. Lástima que Peyo Bilbao ya ha anunciado que no va a estar en la Vuelta, por ejemplo. Mikel Landa supongo que sí, porque este año no corrió el Giro, ¿verdad? Cuando hizo tercero fue el año pasado, en el Giro. Este año me parece que no lo ha corrido, así que esperemos que venga a la Vuelta este año. Y, pues, otros nombres, no sé, no creo que Vanderbilt vaya a venir a la Vuelta. No ha participado nunca y no creo. Igual que, por ejemplo, en el Giro y en el Tour sí ha participado, aunque no es un corredor de tres semanas, supongo que la Vuelta no vendrá. Pero, bueno, ojalá, ¿eh? Porque sería una gran noticia para todos. Y luego, no sé, por parte de Astana, quizás Lutsenko si venga después de ganar el circuito de hecho de hoy, porque muchos de los que están estos días en España, en San Sebastián, en Getsho, pues al final están haciendo también reconocimientos y preparación aquí en España para la Vuelta. Supongo que podrá venir Lutsenko, no sé si liderando o no a Astana, supongo que sí, ¿no? Porque tampoco tiene nadie mucho más importante para la general, supongo que sí. Luego, de Bora, por ejemplo, a ver si viene Hinley, hizo el Tour y el Tour hizo, es verdad que hizo un top 10, pero tampoco estuvo especialmente brillante. Blasov está estos días en España también, ayer en San Sebastián, no sé, no, ayer en San Sebastián o ha sido hoy en Getsho, donde ha estado en la fuga, no recuerdo en cuál de las dos, esperemos que esté Sergio Higuita también, bueno, pues puede haber, ya os digo, una Vuelta a España bastante chula, ¿vale? Y poco más. Tenemos que hacer, lo que os decía antes, esta semana, homenajes a Jasper Philipsen, Mayotte Verde en el Tour, aquí lo tenéis, con su 82, y con sprint 83 y aceleración 81, tenemos que hacer homenaje también a Juro Ciccone, el italiano del Lidl Trek, con su alta montaña 76, lo vamos a llevar un poco complicado, porque habrá que elegir algo de alta montaña, pero me parece que no ganó ninguna etapa en el Tour, creo, creo que no ganó ninguna etapa en el Tour, corregidme si me equivoco, pero es verdad que estuvo en muchas fugas y puntuando mucho en los puertos y tal, y eso le valió, bueno, pues llevarse el mayor de la montaña. Quiero hacer algo también con Félix Gall, corredor yo creo, revelación del último Tour, ganando en la etapa del Call de la Loss, que fue tremenda, fue segundo ahí Simon Yates, y a Félix Gall hay que hacer algo con él, y seguramente, bueno, pues luego también, no sé si esta semana o la siguiente, depende de cómo vayamos de grabaciones, a Jonny Zagirre hay que homenajearle por su victoria, quizás a Peyo Bilbao, aunque hice el Tour entero con él, pero bueno, a lo mejor hago otra etapa porque me apetece, la verdad, estaría en un temporadón, y luego fueron Bilbao, Jonny Zagirre y Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez, que ya le hice su homenaje por el... ¿Qué cuarto? ¿Quinto puesto? ¿Quinto puesto de la general? ¿O sexto? No sé. Bueno, me parece que fueron quinto y sexto, Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao, ¿no? ¿Cómo estoy equivocando yo? Lo voy a buscar, que no quiero equivocarme. Tour 2023, general. Voy a comprobarlo, porque sé que fueron... Estuvo Peyo Bilbao detrás de Carlos Rodríguez. Sí, efectivamente, quinto y sexto. Quinto, Carlos Rodríguez, sexto, Peyo Bilbao. Ya le hicimos... Hola, ¿qué tal, Willy? Muy buenas. Pues mira, terminando ya, porque acabamos de terminar la clásica de San Sebastián, y estamos haciendo repasos a lo que vamos a jugar esta semana y lo que vamos a subir al canal. Y estaba diciendo que terminaremos seguramente la semana con los homenajes a los ciclistas españoles que ganaron etapa en el Tour. Peyo Bilbao, Carlos Rodríguez y Johnny Zaguirre. Tanto a Carlos Rodríguez como a Peyo Bilbao ya hemos jugado con ellos últimamente, pero bueno, yo creo que se lo merecen aún así por su grandísima actuación en el Tour. Y más o menos un poco esto es como va a ir la semana, ¿vale? Así que poco más. Voy a ir cerrando esto. Vale. A ver. Eso es. Y nada. Simplemente ya deciros si consigo cerrar esto. Ahora lo he conseguido. Que recordaros que en el canal de YouTube pues sí, no te preocupes que lo voy a subir a ver si dentro de una horita o por ahí van a cumplir, sí, a las 8, para las 8 y media. A ver si como todos los días tenemos el vídeo en YouTube. Te verás también en YouTube. Uy, no te preocupes. Nada, simplemente recordaros que ayer subí al canal El Viaje que hice este viernes a la MagicCon de Barcelona. Si alguno, bueno, pues seguís el canal de YouTube. Sabéis que en nuestro podcast en Ni Palantir Ni Patrás que está dedicado al Señor de los Anillos hablamos de todo lo que envuelve ¿no? El Señor de los Anillos y a todas sus representaciones podríamos decir y... Claro que sí. Saludo, Willy. Saludo para ti. Tú mismo te lo haces. Yo te saludo también para que te veas luego en YouTube. Como os decía en ese podcast en Ni Palantir Ni Patrás estamos últimamente muy a tope con la colección del Señor de los Anillos de Magic el Encuentro el juego de cartas coleccionables y bueno, pues me apetece un montón hablar de ello y tal y que veáis ese vídeo con toda la experiencia allí en la fila de Barcelona había torneos profesionales partidas amistosas encuentros con artistas con los ilustradores de las cartas con creadores de contenido como Wismichu del canal Infrecuentes estuvo también por allí y bueno, un montón de gente y el vídeo que subió ayer bueno, pues os lo cuento todo y os lo enseño en imágenes así que espero que también bueno, pues si tenéis curiosidad le deis apoyo a ese vídeo y nada, lo dicho que esta semana un montón de homenajes más del juego del Tour y que me voy a despedir ya hasta el domingo que viene ¿has ganado la Clásica San Sebastián? no, no hemos conseguido ganarla la he puesto en nivel leyenda y nos la ha ganado Poules hemos entrado en el grupo de cabeza pero me ha faltado un puntito en el sprint final porque hemos llegado en un grupo de 7, 8 corredores y Poules ha hecho un ataque de media distancia y se la ha llevado él así que luego la puedes ver en Youtube a las 8 y media no te olvides que lo vamos a tener subido para que lo pueda ver también la gente que no tiene Twitch así que lo dicho esta semana más homenajes a los mejores corredores del Tour y me ha encantado estar aquí con vosotros pasar un rato pasar un rato bueno esta tarde haciendo esa Clásica de San Sebastián el domingo que viene volvemos al directo en Twitch y el resto de la semana vídeos siempre a las 8 y media hora española en Youtube adiós hasta la próxima amigos pasadlo bien chau